Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo o escuchéis el podcast en este caso y bienvenidos al canal de Fitman Power. Hoy traemos la segunda parte de la entrevista con Pedro Vívar de el centro de CrossFit CrossFit Me y si queréis ver la primera parte de la entrevista podéis verla por aquí que dejaré el vídeo en el caso de que estéis en la plataforma de YouTube. Esta entrevista me parece también muy interesante y también recomendaría verla varias veces porque no está tan centrada en el deporte sino más en una mentalidad positiva para conseguir nuestros objetivos y nuestras metas ya sea el objetivo hacer un récord de España en pre-banca, en peso muerto o en sentadillas, ya sea batir un récord en los 100 metros lisos o simplemente vivir de tu pasión que es en lo que se va a centrar principalmente la entrevista. Vamos a ver cuáles son los principales consejos para planificarlo y también vamos a ver cómo superar obstáculos y superar los días malos y entre esos obstáculos podemos mencionar, por ejemplo, el miedo o también podemos mencionar las excusas, entre otros. Así que nada, no me voy a enrollar más porque la entrevista la verdad que es bastante interesante y la recomiendo a Jopo. Un saludo y ¡vamos con el vídeo! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenido al canal de Fitman Power. Hoy tenemos aquí otra vez al puto crack del Crossfit, al dueño de Crossfit Me y que además es un mago de la mente para mí, es el tío que me motiva la verdad bastante cuando sigo su cuenta de Instagram y él es Pedro Vivas. Ya lo presentamos en la primera parte de la entrevista y esta vez vamos con la segunda que en vez de ir tan enfocado al deporte irá un poco más al desarrollo personal que en realidad la otra ya fue un poco enfocada a eso, pero esta va a ir más todavía. Así que para enlazar un poco con la primera parte de la entrevista voy a empezar con una primera pregunta que está un poco también relacionada con el deporte y es que está muy en la sociedad, digamos, mucha gente piensa que el típico que va al gimnasio, que tiene un físico estético, el típico musculito, digamos, que ya tiene que ser por cuevo una persona sin estudio y se dice mucho eso de mucho músculo y poco cerebro, que no se pueden alimentar las dos cosas a la vez. Dinos qué le dirías a la gente que suele decir este tipo de cosas. Bueno, básicamente yo soy una persona que no me gusta dar nada por hecho, ¿no? Y les diría que si no quieren ser juzgados es mejor que no juzguen. Básicamente es eso. No sé, no tengo nada que decirle a las personas que juzgan a los demás sin conocerles. De verdad, no tengo nada que decir a una persona que juzga a alguien sin conocerles. Ya no por conocer o no conocer, sino porque es generalizar realmente, ¿no? Y cualquier cosa que generalices... Exacto. Eso es. Bueno, y entonces vamos a hablar un poquito sobre, digamos, tu trayectoria. Y tú has montado tu propio bot de Crossfit, que además lleva la palabra Crossfit. Tengo entendido que eso hace que sea más caro, porque si no recuerdo mal tienes que pagar publicidad de Reebok o algo de eso, ¿no? Y quiero saber, en plan, los pasos que has seguido desde que decidiste vivir de tu pasión, montar tu propio box. Y digamos, ¿cuál ha sido el proceso y qué te ha llevado a conseguirlo? Bueno, eso ha sido una historia, pues, de muchos años. Yo, pues, al terminar la carrera y durante la carrera, pues, ya estaba trabajando de entrenador. Era entrenador de baloncesto de chavales. Y, bueno, pues, a mí me gustaba. O sea, era mi motivación llegar a entrenar a mis chicos, exprimirles, llegar a los fines de partido y seguir exprimiéndoles. Y ver cómo me respondían, ver cómo tenían ilusión por conseguir, pues, ganar, por conseguir luchar. Y, bueno, la verdad, para mí era una ilusión. Además de eso, pues, yo empecé trabajando, pues, como un entrenador personal. Moviéndome de un lado para otro, siendo súper barato para intentar hacerme un huequito en el mercado. Y poquito a poquito, pues, yendo de un lado para otro. Empecé a tener cada vez más clientes. Hasta que llegó un momento, pues, que les ofrecí la posibilidad de darles un mejor servicio. Si venían a entrenar a mi garaje, porque íbamos a poder meter muchos kilos, porque íbamos a poder ampliar un poquito la mejora de capacidades. Ya no solo enfocarnos, pues, al trabajo con peso corporal, al trabajo de calistenia, al trabajo metabólico. Sino que, además, iban a poder trabajar fuerza. Y les hablé un poquito de los beneficios de eso. Y cada vez, pues, tenía más gente, cada vez tenía mejores resultados. Aparte, yo, pues, evidentemente seguía formándome, seguía trabajando en otras cosas. Porque no puedes permitirte, en los tiempos que corre, tener un solo trabajo y vivirle tu pasión así porque así. Al menos cuando comencé. Y, bueno, pues, llegó un momento, pues, que trabajando en un sitio, trabajando en un otro, pues, empecé a tener cada vez, pues, más gente. Llegando a un punto en que ya me decían, pero tío, ya no quedemos aquí, vamos a hacer algo más grande. Y, bueno, pues, te lo estoy resumiendo rápido. Llegó un momento que dije, joder, a lo mejor van a tener razón. Y, bueno, pues, me arriesgué montando un pequeño centro de alrededor de 240 metros cuadrados. O sea, que fue el primer CrossFit Me y la verdad que salió bastante bien. En menos de un año se nos quedó pequeño y llegué, pues, a montar el que tenemos, que es un, pues, yo creo que es uno de los centros más grandes de España ahora mismo. Y, de hecho, hemos celebrado todo tipo de eventos, eventos muy grandes. Incluso las primeras formas de alimentología con José, con Batman, con Eneko, José María Pulla, Kenji, Sergio Espinar, el coach nutricional, que es, vamos, fue genial poder virtualizarle. Paloma Quintana, gente, Víctor de Fitness Real. Es decir, hemos montado eventos muy grandes. Sí, sí, gente muy buena. Ha venido David Marchante, Jorge Cremades, ha venido Fernando Tejero. Ha venido gente también a mí. Va a estar Australia, que es un entrenador que tiene su propia fundación de salónica de Calistenia, de los mejores del mundo. Y, bueno, me dejó un montón de gente, pero, bueno, quiero decir que ha sido cuestión de muchos años, ¿no? De estar trabajando por ser mejor y seguir formándome pese a lo que pese. De salir de la zona de confort, de, por ejemplo, irme a Kuwait porque me salió una oportunidad de trabajar como entrenador de parte de la familia real de allí. Y seguir aprendiendo de entrenadores de todo el mundo, del primer nivel. Yo lo que intento siempre es rodearme de gente que es mucho mejor que yo. Madre mía, entrenador de la familia real, que se dice pronto eso. Entonces, ¿tienes un único box o tienes varios? Que no me ha quedado muy claro. Hoy por hoy tengo un centro de crossfit, ahora mismo. Lo que pasa es que era uno, se quedó pequeño y nos fuimos a otro sitio mucho más grande. Pero bueno, no... No, el otro, pues, yo soy una persona que, bueno, cada vez menos, porque, por suerte, el equipo con el que cuento, que es maravilloso, cada vez sigue más, digamos, la filosofía que intento predicar y ya no necesito pasar tanto tiempo. Pero yo no, por ejemplo, cuando comencé no podía tener dos boxes porque yo soy una persona que me gustaba mucho hacer las cosas de una manera y, claro, no puedo estar en los sitios a la vez. Pero sí que es cierto que mi equipo cada vez va haciendo las cosas de la manera que a mí me gusta y eso me permite cada vez más tiempo libre para escaparme, por ejemplo, como te he dicho, a Oriente Medio. Claro, una de las claves es, digamos, sistematizar para que, digamos, vayan... Sea quien sea el que ofrezca el servicio de la gente que trabaja contigo, sea parecido o igual, ¿no? Sí, sí, eso es. De hecho, se trata de que haya un equipo que haga las cosas de una manera. Yo soy una persona... Pero soy una persona que... Se ha entrecortado un poquillo esa última que has dicho. ¿Puedes repetirlo? Sí, yo soy una persona que hace las cosas de una manera. Si consigo que otra persona como yo haga las cosas de la misma manera, se está replicando y podría hacerse más veces. Claro, y puedes así escalar el negocio, digamos, que viene siempre bien poder hacer eso. Y, bueno, otra cosilla que llevamos ya un buen rato hablando aquí sobre tu centro de CrossFit, pero no has dicho dónde estás. Dilo por si alguien aquí de los que nos escuchen quiere ir. Claro, mira, el centro se llama CrossFit ME y está en la zona de Madrid este, en Azueca de Henares. Está justo detrás de la cercanía y quiere venir desde Madrid. Detrás de la cercanía, es que se ha oído entrecortado. Bueno, detrás de la cercanía es de Renfe. Si alguien quiere venir desde Madrid, pues es muy sencillo. Vale, vale. Pues ya sabéis, chavales, los que estéis allí cerca o pasáis por allí, espero que vayáis ahí a ver a Pedro porque es un puto creer. Y, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta y es, si alguien quiere vivir también así, de algo que le guste, ya sea el gimnasio, ya sea montar su propia empresa, hacer monólogos por los bares, ¿cómo le recomendaría empezar? Y, digamos que eso no se consigue de la noche a la mañana, ¿cómo le recomendaría mantener esa emoción por conseguirla? Yo no le recomendaría nada. De hecho, mira, si alguien quiere algo realmente, lo va a conseguir. Si alguien quiere algo realmente, lo va a conseguir. La ley de las 10.000 horas nos dice que si tú le dedicas 10.000 horas a algo, te vas a convertir en un experto. Y en el momento que te conviertas en un experto, vas a tener éxito. Vale. Yo podría decir, bueno, pues le recomendaría que le hiciera tal cosa. Mira, si alguien quiere algo, de verdad, no necesita escucharme a mí. Simplemente lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque va a tener pasión. Se va a levantar por las mañanas. Lo primero que va a hacer va a ser trabajar en sus objetivos. Y a partir de ahí, es todo muy fácil. ¿Por qué? Porque todo se le va a poner de cara. ¿Me explico? Porque va a tener problemas y los va a conseguir solucionar porque tiene ilusión. Mira, lo que le podría decir es que eliminará su ego. ¿Vale? Lo que va a hacer que tú no te equivoques es admitir que, pese a haber estudiado mucho, o pese a haber aprendido de gente que a lo mejor en un principio piensas que son los putos amos, ni ellos son los putos amos, ni tú lo vas a ser. Porque todo cambia. Y lo que hoy está bien, mañana a lo mejor no está bien. Que no den nada por hecho, que sigan manteniendo la ilusión, que se rodeen de gente que quiera salir adelante y que se rodeen de gente que tenga ilusión, que gente que les anime, que les motive. Porque todos podemos ver las cosas negativas de la vida. Todos podemos ver nuestra vida como llena de problemas, pero muy pocos podemos ver las cosas buenas siempre. Y es entrenable. Hay una parte de nuestro cerebro que está detrás del ojo izquierdo, del ojo frontal, que se desarrolla con trabajo. ¿Vale? Que es ver lo positivo. Ver lo positivo es entrenable. Y cuando tú entrenas para ser mejor, cuando tú entrenas para ver lo positivo, lo consigues. Evidentemente, si tú no lo entrenas, si tú no ves todos los días como una oportunidad para ser mejor, estás jodido. Porque te vas a dejar arrestar por la masa y vas a acabar como uno más. Y cuando despierdes, vas a estar jodido. Y bueno, eso es un poco el consejo que le daría. ¿Y algún consejo para entrenar eso de ver siempre lo positivo? Sí. Cogerse una hoja, un papel, y apuntar qué vas a hacer durante el día. ¿Qué vas a hacer durante la semana? Tener objetivos a corto, medio y largo plazo. Cuando tú te das cuenta de que estás trabajando para conseguir tus objetivos, te das cuenta de que realmente las cosas no suceden por azar. Suceden por planificación. Y eres capaz de poquito a poquito darte cuenta de que lo vas consiguiendo. Intentar no pensar que las cosas son buenas o malas. Las cosas pasan y tú decides cómo te las tomas. Por ejemplo, a mí me atropelló una oruga y me rompió el metatarsus. Estuve muchos meses parado. Estuve como ocho meses los que no podía entrenar prácticamente el tren inferior. Entonces, ¿qué pasa? Pues que realmente te frustras porque dices, oh, es que no puedo hacer esto, es que no puedo hacer lo otro. Es que papapapapa. Pero, ¿qué pasa? Que dices, ostras, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, pero puedo aprovechar para formarme más. Puedo aprovechar para estudiar más. Puedo aprovechar para dedicarle tiempo a saber más de lo mío. Y aprovechas todo ese tiempo que no tienes para entrenar, para formarte, para aprender. A partir de ahí, lo mismo. Yo tuve una lesión bastante seria y a partir de ahí dije, no puedo entrenar de esta manera. Bueno, pues entreno de esta otra. Y sobre todo intentar ver. Hace poco, uno de mis atletas, un entrenador en el centro, que se llama Luis. De aquí un saludo para él porque es una máquina. Se participó en la media maratón de Madrid hace un tiempazo. Creo que lo hizo en 1-12, en la maratón de Madrid, en 1-12, creo. No, en 3-12, perdón, joder. Estaba pensando en la media maratón. Y el chico se lesionó, ¿vale? Es muy dura, es una prueba muy dura. Y a lugar de venir abajo diciendo, ostras, es que lo que más amo no puedo hacerlo. Empezó a entrenar más gimnásticos, empezó a entrenar más tren superior. Y ahora mismo, pues, está súper fuerte. Otro de mis atletas, igual, jugando a fútbol en el cruzado. Y ahora mismo tú le ves y es un mole de tren superior. Evidentemente, cuando se recupere, que ya está totalmente recuperado así, se llama Kike, un saludo para él, volverá a estar igual de fuerte de tren inferior. Pero lo que quiero decir es que, si él mismo hubiera dicho, joder, es que ahora no puedo hacer esto, es que ahora no puedo hacer lo otro, acabaría frustrado, acabaría jodido y enfadado con el mundo. Es decir, que no importa lo que te pasa, importa cómo te lo tomas. En relación con esto que dices precisamente, yo he leído un libro de Mario Luna que se llama Psicología del Éxito. Y la verdad que es un libro que recomiendo bastante. Y habla precisamente sobre esto y sobre en qué invertir tu tiempo y tu energía. Que digamos que realmente, más allá del dinero, son los recursos más importantes que tenemos. Porque al final el dinero no es otra cosa que tiempo y energía. Tú vendes tu tiempo y energía a cambio de dinero para poder comer y para poder comprar. Entonces, dice que el tiempo y la energía, tienes que invertirla en las cosas que, por una parte, dependan de ti, porque hay cosas que no dependen de ti, como digamos, estar lesionado. No tiene sentido que estés invirtiendo tiempo y energía en quejarte de haber estado lesionado. Y, por otra parte, el segundo requisito que pone es que, además de depender de ti, tiene que ser importante que tú digas, dentro de 10 años voy a estar orgulloso de haber elegido hacer esto en lugar de haberme ido de fiesta. Y en ese sentido creo que tiene mucha razón. Porque muchas veces perdemos tiempo quejándonos de cosas en las que no podemos hacer nada. Como yo que sé, por ejemplo, la política que apenas entra en nuestra área de influencia, que es como él lo llama. Exacto, tío. El círculo de influencia. ¿De qué te sirve quejarte de algo que no depende de ti? Digamos, la diferencia entre quejarse y hacer algo para cambiarlo, que creo que es la clave. Exacto, tío. Totalmente de acuerdo. Vale. Y ahora quiero que... Estamos hablando mucho sobre todo esto de alcanzar tus metas, de llegar a vivir de tu pasión. Y durante el proceso, para alcanzar cualquier cosa, siempre va a haber días o momentos en los que te den ganas de tirar la toalla, en los que te puedes sentir, digamos, frustrados, ya sea porque, digamos, tu proyecto no sale adelante o por cualquier otro motivo personal que te pueda afectar. Que al final seguimos siendo humanos y vamos a tener ese tipo de problemas. Entonces, quiero saber cómo recomiendas mantener el camino, el ánimo y la motivación en estas situaciones. Digamos, si, por ejemplo, puedes pensar que estás cavando en una piedra y no vas a encontrar oro nunca en algún momento, o en ese tipo de situaciones en las que parece que nunca vas a conseguirlo, que no avanza. Respondiéndote a la primera pregunta, yo lo diría, lo resumiría con amor, con pasión. O sea, si tú estás haciendo algo por lo que tienes pasión, por lo que tienes amor, va a llegar momentos en los que seguramente digas, hostias, es que no estoy ganando el dinero que gana mi compañero que hace esto, es que no estoy viviendo al nivel de vida que lleva esta persona, ¿me explico? ¿O ciertas, no sé si va por ahí la pregunta? Sí, más o menos. Vale. Vale, más o menos. Pues, digamos que el humano para sobrevivir se hace esas preguntas, ¿me explico? O sea, tú como ser humano, por el hecho de querer sobrevivir, te vas a hacer ese tipo de preguntas para saber si vas a salir adelante, ¿no? Pero también es cierto que, digamos, las motivaciones que tenemos de sobrevivir a las que tenemos de ser felices son distintas, ¿me explico? Y yo me doy cuenta, por las personas que entreno, que acabo de no tener una relación personal con las que a la mayoría o gran parte de ellas las considero mis amigos porque me influyen, que es mucho más importante ser feliz que sobrevivir. porque si te pones en casa, todos ahora mismo podemos comer cuando queramos, podemos beber cuando queramos. Entonces, ¿cuál es el activo más valioso? ¿Te encuentras nuestro activo más valioso en nuestro tiempo? Un momentillo, se está oyendo entrecortado. Repite un poco yo lo último que has dicho, que se está oyendo bastante entrecortado ahora. Vale. Lo repito, ¿vale? Vale. Hay que tener en cuenta que, como tú has dicho antes, nuestro activo más valioso es el tiempo. ¿Me explico? Sí, sí. Y cuando tu activo más valioso es tu tiempo, tienes que pensar, si valoras más, tener tiempo haciendo lo que te gusta, o sea, gastar tu tiempo haciendo lo que amas, gastar tu tiempo haciendo lo que tú disfrutas hacer, o bien tener un poquito menos de tiempo, hacer algo que no te gusta, pero que cuando acabe el día tengas más cosas materiales que disfrutar. Yo pienso que simplemente tienes que poner una balanza y tú, yo no estoy aquí para decirle a nadie, haz esto, sino simplemente para que las personas sean conscientes, como es una palabra que vuelvo a repetir, porque a mí me gusta ser consciente de si lo que haces te hace feliz, de si te manda lo que tú quieres ser, porque a lo mejor, realmente, ¿para qué quieres ganar dinero? Para ser más feliz, ¿verdad? Pero si tú llegas feliz ganando menos, no necesitas ganar más. ¿Me explico? Sí. Te explica de puta madre. No se trata de tener más dinero, sino de ser felices más tiempo. ¿Me explico? Sí, sí. Que el tiempo que estés invirtiéndolo, estés invirtiéndolo en algo que te aporte. Y no estés invirtiéndolo, digamos, vendés tu tiempo para ganar dinero. Quiero decir. Eso es. Eso es. Mira, hemos hablado antes de Robert Kiyosaki. Los pobres, digamos, trabajan para conseguir dinero. Los ricos hacen que su dinero trabaje para ellos. ¿Sabes la diferencia? Que los ricos no son ricos por tener dinero. ¿Vale? Yo te puedo dar nombres de gente que gana mucho dinero que es pobre. ¿Me explico? Sí. Hay gente, yo personalmente soy su entrenador, y les he regalado ciertos libros para que intenten cambiar eso, porque tienen mucho dinero, pero son infelices. ¿Me explico? Sí. Y tienen mucho dinero, pero no son ricos. En cambio, hay gente que gana mucho menos dinero que sí que es rica. ¿Me entiendes? Sí, sí, claro. Es que al final, digamos que la vida tiene que estar equilibrada. Tú tienes que estar bien con tu familia. El dinero es necesario, porque sin él no puedes sobrevivir, como decimos, pero no necesitas tanto dinero para hacer lo que a ti realmente te hace feliz. Es decir, lo que va a hacerte feliz es lo que haces, las personas con las que estás, y digamos, el todo en tu vida. Si te centras únicamente en tener dinero, pues puedes tener todo el que quieras, limpiarte el culo con billetes, que al final vas a seguir siendo pobre, porque no tienes otras cosas en la vida. El problema está en que la gente da las cosas por hecho. Mira, tú sabes, Carlos, hay una cosa increíble que podemos hacer con mucha frecuencia que la gente no le da valor. ¿Me explico? Sí. Tú puedes irte a cenar con un amigo o con una amiga o con tu pareja o lo que sea, ¿vale? Y hay una persona a la cual tú le vas a decir lo que tú quieres comer, ¿vale? De la manera que tú lo quieres comer, lo que tú quieres beber, lo que sea, y te la va a traer a tu mesa hecha mientras que tú estás sentado esperando a tu amigo. ¿Me explico? Sí, sí. Por hablando con tu amigo. Eso es una puta locura, ¿vale? Eso es una puta locura que solo han podido hacer los ricos durante toda la historia. Eso es una puta locura. Y la gente lo da por hecho. Pero ¿cómo vas a dar por hecho que tú te vas a ir con un colega, y eso no hace falta ser rico, a sentarte en un sitio vas a decir que quieres comer esto, te lo van a traer a la mesa mientras que tú estás hablando con tu colega? Y eso se da por hecho, tío. Y eso es una puta locura. Eso es increíble. Es increíble. Y la gente lo dice, nada, vamos a hacer algo ahí. Y me parece fantástico, pero valóralo, que es increíble y no es nada caro. Y lo podemos hacer todos. Yo siempre pongo también el ejemplo de que la gente se está quejando porque llueve hoy y no se dan cuenta de cosas que tenemos que en la historia mucha gente no ha tenido. Por ejemplo, que tú llegues a tu casa y simplemente pulses un interruptor, se encienda una bombilla, eso es algo que lo tenemos ya tan normalizado en nuestra mente, pero que en realidad es un puto lujo porque hace no tantos años la gente tenía que ir con velas por ahí. Y no lo apreciamos en general toda la suerte que tenemos. Ese ejemplo me encanta, tío. Ese ejemplo me encanta. Y te voy a poner otro. Abrir un grifo para beber agua, tío. Fú, otra. ¿Sabes que en Sudáfrica hay un día al año en el que limitan el consumo del agua? ¿Que lo limitan a que...? Lo limitan para que tengas una idea y no te puedes duchar ese día. El país no se puede duchar ese día. ¿Vale? ¿Y eso para que la gente lo aprecie más, quieres decir que lo hacen? Básicamente lo hacen porque no tienen agua, tío. Pues ya ves la suerte que tenemos la mayoría de las personas aquí. De hecho, tío, sabes lo... Yo te lo digo, esto a muchos les parecerá una locura. Pero bueno, a mí... Yo lo que digo, a mí me da igual porque yo no hablo para tener seguidores. Yo hablo para aportar a los que me siguen, no para tener más. Exacto. Entonces, yo digo muchas cosas que a la gente no les gusta. Pero es que a mí me da igual. Y es que, por ejemplo, debería haber un día al año en el cual se prohibiera comer. O sea, que estuviera prohibido comer. Porque la gente, a lo mejor, empezaría a valorar un poco que... Empezaría a valorar un poco y a dejar de normalizar cosas tan grandes como las que tenemos. Es que es una locura. Me parece una pura realidad, la verdad. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta porque si no te estoy robando demasiado tiempo y me siento mal después. Vamos a... Ahora que hemos hablado precisamente sobre estos días que, digamos, te dan ganas de tirar la toalla. También hay días que a lo mejor no te dan ganas de tirar la toalla o sí. Pero aparecen obstáculos en el camino cuando queremos conseguir algo. Y dime, ¿cuáles crees que son los principales obstáculos? Y después te voy a decir yo algunos y me vas a decir más o menos cuáles son tus técnicas, si es que se pueden llamar así, para superar esos obstáculos. ¿Vale? Pues lo primero, ¿cuáles son estos obstáculos, según tú? Los obstáculos, te los voy a resumir. No conseguir ver lo positivo. Yo te lo voy a resumir muy fácilmente. Cuando tú no consigues ver lo positivo, aparecen obstáculos. Hace poco a mí me ha pasado que un proyecto en el que tenía, que ahora no puedo decir cuál, no ha salido adelante. Entonces, en ese momento dices, oh, qué putada, es que no ha salido adelante, es que no sé qué, tal. Pero bueno, ¿qué es lo que he hecho? Pues en lugar de decir, oh, qué putada, no ha salido adelante ese proyecto, qué mal. Lo que he hecho ha sido decir, bueno, qué bueno, porque tengo más tiempo para dedicarme a hacer estas cosas. Y seguramente cuando vuelva a encarar ese proyecto, aparte de que tenga más experiencia, tenga más recursos y pueda hacerlo de determinada manera. Estoy de acuerdo. Que siempre al final perder una cosa significa que tienes más tiempo, más energía para dedicarte a otra, obviamente. Y bueno, voy a preguntarte ahora sobre... Bueno, sí, dime, dime. Mira, hace poco, bueno, a mí es que por Instagram me escribieron todo tipo de personas y para todo tipo de cosas. No solo relacionadas con el fitness. Hace poco un chico me dijo, mira, tío, es que no sé cómo hacerlo, pero es que estoy súper triste porque me ha dejado mi pareja, tío. Bueno, ¿y qué consejo me puedes dar? Y me parece, fue muy curioso, para mí fue muy bonito también. Y el consejo que le di a ese chico es que, joder, que seguramente le haya dejado porque esa persona se haya enfocado en su pareja y no en el mismo. Y eso es un poquito controvertido, ¿no? Porque dices, se supone que si te enfocas más en tu pareja, tiene que salir mejor la relación. No. El problema está en que si tú te enfocas en tu pareja y no te enfocas en ser mejor tú, lo que ocurre es que pierdes valor de cara a tu pareja. Pero, en cambio, si a lo mejor no te enfocas en tu pareja, pero todos los días eres un poco más fuerte, eres un poco más cultivado, eres más enérgico, tienes mejor actitud, te va mejor en el trabajo. Ganas valor frente a tu pareja y tu pareja te quiere más. No te quiere más porque tú la digas o la lleves a cenar a un sitio o la regales algo. Porque, al fin y al cabo, lo importante es estar con una persona que es algo, no que tiene algo. Y además de que al, digamos, enfocarte en ti, yo tengo la teoría de que también estás enfocándote en ella porque tú estás también intentando mejorar tú como persona y, digamos, hacerle más feliz a ella. Y además de que todo eso que le aportes a ella, de alguna manera te va a volver. Yo creo que las emociones se contagian entre personas y se van a contagiar tanto las positivas como las negativas. Así que si tú le transmites a ella alegría, digamos que esa alegría va a estar en ella, ella te la va a transmitir a ti y, digamos, que se forma ahí un bucle en el que cada vez va a ir subiendo esa emoción positiva. Exacto, tío. Totalmente de acuerdo. Bueno, y ahora voy a pasar a preguntarte sobre algunos de los obstáculos así que se me han ido ocurriendo. A ver qué consejo darías para superarlo. El primero de ellos, cuando quieres conseguir algo, es el miedo. ¿Qué consejo darías para superar el miedo que tengas a hacer algo? Pues mira, para mí el que más has puesto es el más grande de todos. Es el más grande de todos. Porque el miedo, digamos, la gente cree que lo contrario del amor es el odio y lo contrario del amor no es el odio. Porque tú puedes tener amor y odio por una persona. ¿Me explico? Sí. Pero en cambio, lo contrario del amor es el miedo. Y el miedo es muy complicado. Es el mayor enemigo del ser humano. ¿Me explico? Es al fin y al cabo lo que te hace no poder ir adelante. ¿Y qué es el consejo que te darías que me has preguntado? Pues pensar en el amor. Pensar en el amor que tienes por ese algo. ¿Me explico? Imagínate que tú quieres emprender. Hay gente que piensa que va a emprender cuando tenga cierto título. Entonces llega, tiene ese cierto título y dice, uff, bueno, tal vez si al darte ese título tengo este título, voy a ir mejor. Entonces llega, tiene este título, tiene este título y luego a lo mejor por si acaso dice, y bueno, mientras tanto voy a conseguir este dinero porque así puedo emprender mejor. Y le dice, bueno, a lo mejor con ese dinero no es suficiente porque si falla algo necesito algo más. Y voy a conseguir un poquito más de dinero. Entonces se da cuenta de que cuando llega el momento no hace nada para seguir adelante. Ah, vale. Se estaba cortando un poquillo. Se está diciendo que muchas veces, no sé si llegando a donde se ha cortado, el problema no va a estar en los conocimientos para, estamos hablando del aprendimiento y del miedo, ¿no? Para llegar a más conocimientos, tengo más conocimientos, pero sigues teniendo el mismo nivel de miedo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú realmente quieres vencer a tu miedo, vas a tener que pensar en el amor que tú tienes a esto, ¿vale? Pues tú tienes amor suficiente, va a dar igual todo lo demás, va a dar igual el dinero que tú tengas. ¿Por qué? Porque vas a poder dedicarle la pasión y el tiempo necesario para que esto tenga éxito. Los conocimientos, el dinero va a dar igual. Lo importante va a ser el amor porque le va a dar la pasión y el tiempo y la dedicación necesaria para poder conseguirlo. Entonces, yo lo que diría a las personas que tienen miedo, que piensen en el amor que tienen a algo, a ese algo, para poder encararlo con éxito. Estoy totalmente de acuerdo y, de hecho, tengo un ejemplo bastante bueno para decir esto. Y es que, en realidad, el miedo lo que intenta es, digamos, proteger alguna parte de ti, ya sea tu ego o cualquier otra cosa. Un sentimiento que lo que intenta es protegernos de forma inconsciente. Entonces, tienes que saber interpretarlo y tener algo que sea más fuerte o más grande para ti que eso que intentas proteger. Por ejemplo, una persona que está en el instituto, en clase o en la facultad, típico, que le da vergüenza levantar la mano y hacer una pregunta. Si realmente te dijesen, si no te enteras de la respuesta de esa pregunta, a tu madre la matan. Probablemente nadie se lo pensaría. Nadie tiene miedo, nadie tiene vergüenza. Todo el mundo levanta la mano y hace la pregunta. Y yo creo que aquí está el poder para vencer los miedos. Que superarlo te dé algo más grande de lo que protege no superándolo. Joder, tío. Se ha cortado y no te he escuchado y me hubiera gustado escucharte, tío. Bueno, te lo repito entonces. Quería decir que... Sí, por favor. ¿Se escucha bien ahora? Sí, sí, sí. Quería decir que el miedo, digamos, que funciona para intentar proteger algo de ti. Entonces, si lo que quieres que conseguís es más grande que eso que quieres proteger, vas a vencer al miedo sí o sí. Porque, digamos, por ejemplo, la típica persona que le da vergüenza hacer una pregunta de alguna duda en clase y muchas veces, como no le aporta tanto resolver esa duda, deja de hacer la pregunta. Pero, ¿qué pasaría si a ti te dicen, si no resuelves esta duda, a tu madre, la que la tienen secuestrada, la matan? Todo el mundo, sin excepción, respondería a esa pregunta. Perdón, no respondería. Haría la pregunta y se intentaría enterar lo máximo posible. Y al final vencería el miedo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienes que buscar cosas más grandes que aquellas cosas que tus miedos intentan proteger. Es un gran ejemplo, Carlos. Bueno, y pasamos a los siguientes obstáculos. Pues es, es muy clásico. Que el siguiente obstáculo es, yo creo que mucha gente cuando quiere perseguir algo tiene que hacer cosas, pero siempre aparece la pereza, aparecen pérdidas de tiempo de que este te llama y te dice, vamos a no sé dónde. Cuando empiezan a procrastinar mirando Instagram, ¿qué herramientas crees que se pueden utilizar para evitar estas distracciones? Pues te diría la práctica. La práctica y sobre todo a la adaptación progresiva. Me explico. La pereza y todas estas emociones negativas vienen porque te acabas adaptando a un estímulo de manera progresiva. Tú el primer día juegas a la consola, el primer día que te la compras. No, me refiero no ahora, hoy por hoy, sino la primera vez que juegas a la consola, juegas 10 o 20 minutos o juegas media hora, te parece que has estado mucho tiempo. Y te la has pasado genial. Pero con el tiempo, cuando tú estás, o con la televisión lo mismo, tú ves un capítulo de una cosa el primer día y dices, wow, y está genial, ¿no? Pero con el tiempo cada vez puedes más, cada vez puedes más. Y a lo mejor lo que antes era media hora de consola se convierte en cuatro horas de consola. Lo que antes era verse un capítulo se convierte en verse una serie o una temporada entera, una tarde. Entonces, yo lo que diría es que las personas vayan cambiando ciertos hábitos por ciertos otros de manera progresiva. Entonces, que digan, pues voy a salir a correr y voy a hacer 5 kilómetros. Que en lugar de hacer eso digan, pues venga, voy a salir a correr 10 minutos. ¿Vale? O voy a hacer estiramientos, o voy a hacer meditación, no voy a estar 15 minutos haciendo meditación, ni 10 minutos. Voy a estar 3 minutos. O, por ejemplo, digan, voy a hacer dieta y voy a ponerme súper seco. Pues no, en lugar de comer dieta, pues no me voy a comer estos fosquitos, por ejemplo. O esto de donuts. Y las cosas se consiguen por adaptación progresiva, ¿vale? Sobrecarga progresiva, haciendo pequeños esfuerzos de manera constante, no volviéndote loco y con terapia de choque. Terapia de choque, como dices, es un choque, es radical. No se puede mantener en el tiempo. Pero sí que las adaptaciones progresivas van a llevarte a que con el tiempo puedas conseguir esos objetivos. Claro, todo hay que hacerlo poco a poco para que sea sostenible, digamos. Y no te sea un trauma. Otro consejo que yo podría dar aquí es el de ser preactivo. Preactivo no es lo mismo que proactivo. Proactivo es una persona que va por aquello que quiere, digamos. Independientemente de lo que hagan los demás, no es reactivo, digamos. Y preactivo es una persona que va más allá de ella por lo que quiere. Esto también lo leí en el libro de Mario Luna que te comento, de la psicología del éxito. Y digamos que ser preactivo significa poner las cosas, generar un entorno que te haga que tú obligatoriamente vayas a hacer eso que quieres. Por ejemplo, si lo que quieres es ir al gimnasio y luego te da pereza montar la mochila, móntatela el día anterior y déjatela ya montada. Si lo que te pasa es que cuando estás estudiando y llega un punto en el que te atascas, coges el móvil inconscientemente y empiezas a mirar Instagram, bájate una aplicación que haga que no puedes abrir Instagram. Yo creo que hacer este tipo de cosas son al final una gran ayuda porque al final acabas perdiendo el hábito de procrastinar, por así decirlo. Muy bien, tío. Me parecen muy buenos consejos. Y el siguiente obstáculo, bueno, que no es un obstáculo, es que a veces los obstáculos son simplemente excusas que nos ponemos nosotros mentalmente. ¿Cómo distinguirías entre una excusa y un obstáculo? ¿Cómo distinguirías entre una excusa y un obstáculo? Pues muy sencillo. No muy sencillo, pero vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pongamos que llega una persona al gimnasio, por ponerte ejemplo, yo creo que siempre es más visual todo, ¿no? Y te dice, Pedro, tío, es que yo no puedo, yo no puedo permitirme, yo no puedo permitirme pagar CrossFit todos los días. ¿Me explico? Sí. Y yo diría, vale, ¿me puedes decir un poquito cuáles son tus hobbies? Y a lo mejor, pues, esa persona, pues, hace muchas cosas que a lo mejor su, digamos que si no las hiciera, pues, tendría, tendría más dinero. Y te pones a pensar, ¿cuánto quieres apuntarte al gimnasio? Vale, vale, ¿cuánto te gusta ir al fútbol los domingos? Por ejemplo, puedes hacer así, dices, vale, pues, ¿qué pasaría si a lo mejor en lugar de ir todos los domingos vas solo la mitad de domingos? Pues que a lo mejor sí que tendrías dinero para ir al gimnasio, ¿vale? Y nada, pero a mí me gusta mucho, perfecto, sigue yendo al fútbol, pero no me digas entonces que quieres venir al gimnasio, porque realmente es una excusa. Pero si realmente tú quieres venir al gimnasio, vas a ir menos al fútbol y vas a encontrar la manera de venir. Y como eso todo, ¿vale? Con típica excusa de no tengo tiempo o no tengo dinero. Al final, esa frase no es así. Todo el mundo, bueno, el dinero a lo mejor sí, pero el tiempo todo el mundo tiene 24 horas al día y tú decides a qué las dedicas. Si las priorizas, si priorizas, por ejemplo, echarte una siesta de dos horas en vez de ir al gimnasio, no significa que no tengas tiempo para ir al gimnasio. Significa que prefieres echarte una siesta. Sí, sí, ya, bueno, lo del tiempo, vamos, no lo he mencionado, pero a diario me encuentro con personas que me dicen que no tienen tiempo. ¿Me explico? Personas que me dicen, yo vendría más, pero no tengo tiempo. Y luego les escuchas y realmente no es que no tengan tiempo, sino que lo que pasa es que están muy mal organizados. Pero muy, muy, muy mal organizados. Digamos que no saben gestionarse esos días y eso es lo que ocurre, sobre todo, es que son esclavos de sus palabras. Cuando tú dices no tienes tiempo, le estás mandando señales a tu cerebro de que no tienes tiempo. Y en cambio, cuando tú dices, voy a ver de qué manera me organizo, acabas viendo de qué manera te organizas para poder hacer algo. Pero si tú dices no tengo tiempo, realmente le dices a tu cerebro, no tengo tiempo, y ya desconectas y vas a otra cosa. Pero si por lo que sea dices, ¿de qué manera puedo hacer esto? Encuentras una manera. Estoy totalmente de acuerdo. Siguiente obstáculo serían las barreras mentales o creencias limitantes, que a veces creemos una cosa que es de una forma y en realidad no tiene por qué ser así y eso nos está limitando. Un poco lo que hablábamos también en la primera parte de la entrevista. Y quiero que me digas si tienes algún consejo o alguna técnica para vencer estas creencias limitantes y cambiarlas hacia algo que te potencie. Vale, yo siempre he tenido muchas, 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 de hecho, toda la gente se te pueda imaginar de creencias limitantes. A lo mejor tener dudas sobre ti mismo, tener dudas sobre si eres lo suficientemente bueno, tener dudas sobre si vas a llegar donde quieres llegar, un montón de preguntas que te vas a llegar a ti mismo sobre si realmente vales tanto como crees. Y la cosa es simplemente empezar, como todo, de manera progresiva, quiero llegar a esto a corto plazo, a esto a medio plazo y a esto a largo plazo. Y llegará un momento en el que si tú vas cumpliendo tus objetivos a corto o medio, los de largo plazo te van a parecer cada vez más cercanos. Hasta que llegue un momento en el que van a estar lo suficientemente cerca, ¿qué vas a estar? Y yo soy una persona que hace muchos años, muchos, muchos años, mi sueño era, una vez que entrené a gente, mi sueño era tener mi propio centro. Una vez que ya tuve mi propio centro, yo no quería ser referencia en lo mío para todos los demás entrenadores. Y a partir de ahí, quiero decir, es que es ponerte metas que en un principio te parezcan absurdas, pero que trabajes lo suficientemente para ellas como para que se acaben cumpliendo. Y es que si lo visualizas acaba pasando. Exacto, y ya estás en movimiento, digamos que ya es mucho más fácil seguir adelante y poco a poco vas a ir consiguiendo las cosas. Exacto, tío. Bueno, pues vamos a ir ya terminando con la entrevista porque se está alargando bastante y sé que ya estás cansadillo, yo también. Y bueno, lo último que quiero es que hablemos un poco sobre si recomiendas algunos libros, blogs, canal de YouTube, películas, en general sobre algo de todo lo que hemos hablado en la entrevista o sobre cualquier otra cosa. Te puedo hacer una lista. Pues si quieres hacerla. ¿Cuál quieres? Tú empiezas a decir cuáles serían para ti a lo mejor los cinco mejores libros o los cinco mejores canales, un contenido que consideres que puede ayudar a la gente que vea la entrevista. Mira, pues mejores libros, te puedo decir, por ejemplo, para mejorar tu manera de ver las cosas, puedes leerte Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dirk Karniet, puedes leerte Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, puedes leerte Siddhartha de Herman Hesse, puedes leerte... Luego, por ejemplo, bueno, incluso Tool of Titans de Tim Ferriss, luego, por ejemplo, y por último, Sapiens de un autor israelita, que no recuerdo el nombre, es un poco complicado que ahora mismo no recuerdo. Luego, por ejemplo, a nivel de inteligencia financiera, te puedes leer Padre rico o Padre pobre de Robert Kiyosaki, El toque de midas de Kiyosaki y Donald Trump, El código del dinero de Raymond Sansó, eso, por ejemplo, para empezar. Por ejemplo, Autoayuda, te podrías leer El monje que vendía su Ferrari, te puedes leer La paradoja del chimpancé, te puedes leer que ahora mismo tengo en la cabeza un poco... Por ejemplo, incluso te puedes leer Guerrero Pacífico, así que recuerdes así de primeras. Y, por ejemplo, de películas, películas, pues películas de Disney. A mí, por ejemplo, las películas de Disney me gustan mucho, pero sobre todo siendo consciente de que no dejan de ser películas, de que te quedan con un mensaje. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Mulan, por ejemplo, me cuenta una historia muy bonita. Me gusta, por ejemplo, Hércules, me gusta, por ejemplo, 300, me gusta Troya. Son películas en las que te das cuenta de que la vida no es importante, importa lo que haces en la vida. La verdad que eres la persona que más recomendaciones ha dado de toda la gente que llevo entrevistas hasta ahora y me parecen muchos de ellos, de los libros que has dicho, los he leído y concuerdo bastante contigo. Me gusta bastante además esa temática. Y bueno, para acabar la entrevista ya, cuéntanos un poco cuáles son, si quieres contarlo y puedes, tus futuros proyectos y dónde podemos, quien quiera, seguirte y encontrarte ya sea para que la entrenes tú o para ir a tu gimnasio, para seguirte en tu Instagram. Vale, bueno, pues, tengo, estoy ahora mismo escribiendo un libro que trata sobre todas las temáticas que hemos estado hablando, que la verdad que me está llevando ya unos cuantos meses, pero sí que creo que va a valer la pena porque quiero, no quiero dejar a nadie diferente, luego además me gustaría abrir un un nuevo centro en el futuro, no sé cuándo, pero me gustaría hacerlo. Me gustaría volver a Oriente Medio en el futuro y ya que para mí fue una experiencia genial y aprendí de de gente maravillosa, de gente muy buena de todo el mundo y bueno, pues, si alguien quiere contratar conmigo, pues nada, simplemente mi Instagram es Pedro Vivar y mi YouTube también y mi Twitter y luego, pues, además estoy en Facebook y en y en YouTube, así que nada, mi cuenta más activa es Instagram por la facilidad y porque soy una persona muy visual, me gusta lo visual, así que nada, yo creo que con esto es suficiente y espero haber aportado a alguien, tanto tú como yo, creo que tenemos una mentalidad muy parecida y la verdad que está genial. Dejaré todas tus redes sociales, los libros y todo esto que has recomendado, los dejaré en las notas de tanto del vídeo como del podcast porque la subiré en vídeo y en podcast, así que quien quiera puede consultarlo ahí y bueno, vamos acabando ya con la entrevista, muchas gracias porque la verdad que llevamos aquí casi dos horas y es que la verdad es que me ha encantado la entrevista, hemos hablado de cosas bastante interesantes y la verdad que temas que me gustan mucho y sé que a ti también en realidad y eso, que muchas gracias porque además tienes que estar cansado después de haber hecho ayer un aqua alone que te hayan levantado temprano y hayas accedido a hacer la entrevista, es una pasada, tío. Bueno, sabes lo que pasa que te cansas en función de lo que estás acostumbrado, yo estoy acostumbrado a hacer muchas cosas, entonces esto es un poco más, tío, es lo que digo, no importa lo que te pasa, me importa como te lo tomas. Exacto, estoy totalmente de acuerdo, pues nada, vamos a ir despidiendo la entrevista, así que ya sabéis, seguí a Pedro, ya avisaremos también cuando saque su libro que eso no lo sabía yo y me ha gustado bastante que esté escribiendo un libro sobre esta temática y nada, pues aquí dejamos la entrevista, un saludo y a seguir creciendo. Saludos, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!